Todo lo que se especula, todo lo que se dice, todas las altanerías que salen son de los medios, son de ustedes. ¿Quién dijo Ferrari? Moisés Muñoz ya puso el grito en el cielo, se cansó de que los medios le peguen a la América con tubo, cubeta y bolillo en cada derrota y que aseguren que los aires entre los amarillos son de grandeza y superioridad. Según Muñoz, ellos nunca dijeron ni que eran superiores, invencibles y menos un Ferrari. Esto es algo que ya se tomó de alguna manera a broma, bueno nosotros como compañeros lo tomamos a broma. Lo del Ferrari, digo, esto se arrancó en las primeras fechas y todavía siguen poniendo cosas en la prensa de que se abrió el Ferrari, que el Ferrari no arranca, que se atoró, que lo tienen descompuesto y todo esto lo hace la prensa, digo, no lo hacemos nosotros como jugadores. Entonces, este tipo de cosas que se hacen alrededor de América siempre han existido y seguirán existiendo. Andemos bien, andemos a media tabla, andemos en los últimos lugares peor todavía, pero estamos acostumbrados. Y es a lo que yo me refiero cuando te digo, se crean muchas expectativas o se habla demasiado del equipo cuando jugamos o cuando ganamos dos o tres partidos al hilo, que después si perdemos uno, ustedes mismos son los encargados de reventarnos y de tirarnos. Cuando nosotros en la cancha, en nuestro vestidor, nos hemos mantenido tranquilos, sabiendo que podemos ganar, podemos perder y también podemos empatar. Simple y sencillo como es. Yo nunca he escuchado a algún compañero que venga y declare, somos los mejores y nadie nos gana y vamos a ser bicampeones y le pasamos por encima a todos. Eso lo dicen ustedes. Entonces, cuando ustedes mismos crean esta atmósfera y de repente nosotros perdemos, nos dan con todo. Lo cual es muy entendible porque América es el equipo más mediático, pero nosotros siempre nos hemos mantenido con el mismo equilibrio. Y en el aspecto personal, el cancerbero se sabe en gran momento y no pierde la esperanza de un llamado al tri para jugar Copa Oro o Copa América, pero nunca condicionando su convocatoria a la titularidad. Me siento bien, creo que he tenido buenos torneos, me he sentido físicamente bien, me he sentido mentalmente bien, futbolísticamente también me he encontrado en buen estado. Entonces, pues yo sigo sumando lo más que puedo con mi equipo, tratando de conseguir triunfos, de cosechar puntos, llegar a una liguilla más, conseguir otro campeonato. Y si durante este proceso viene un llamado a selección, bienvenido y ojalá que tenga la oportunidad de estar ahí. Digo, me encantaría poder estar en Copa América, Copa de Oro, cualquiera de las dos. Me encantaría jugar, realmente es eso. Creo que he demostrado que tengo la capacidad para poder defender el arco tricolor. Y si viene, qué bueno, lo aceptaré con mucha responsabilidad. Y en caso contrario, también lo voy a respetar como siempre lo he hecho y seguiré apoyando a la selección como mexicano. ¿Pero no habría una exigencia de ser titular? No, no, no puedo yo exigir una titularidad en la selección. Creo que ningún jugador puede exigir una titularidad en su selección. Señores, muchas gracias. 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 Gracias.